Hola, estuvimos más bien bajos en errores y enjalones de orejas esta semana, pero hubo uno monumental, confiar en la memoria sin revisar dos veces o acudir a esas frases que circulan por ahí en la red atribuidas a famosos no es una buena costumbre. Y cayó nuestro corresponsal en la Argentina esta semana con un artículo de despedida al expresidente Macri, en la cual citó la famosa frase de la economía, estúpido. Hasta ahí todo ok, pero como bien dijo arroba Mateo Vasco en su jalón de orejas, cayó Daniel en el deporte olímpico de atribuirle a Churchill frases que él nunca dijo. La frase sí existe, es famosa, como saben, y sí la dijo un político, pero muchísimos años después de la muerte de Churchill. Lo recuerdo mucho porque me tocó a mí cubrir esas elecciones en Estados Unidos entre Clinton y Bush padre, y esa frase fue central en la estrategia para acercar y conectar los temas de la campaña con los problemas directos de la gente. Vivía Estados Unidos una pequeña recesión, la campaña se enfocó en la economía y eso le dio la vuelta a esa elección. Pero nada eso sí que ver con Churchill. El otro jalón de orejas que tuvimos, bueno, me aseguran aquí que no sucedió, pero chistosa sí fue. Arroba Juan Camilo se nos burló diciendo que estaba como raro ese gabinete de Claudia López porque aparecía el título de la nota, así va el gabinete de Claudia López, pero ilustrado con las fotografías de dos futbolistas y un técnico, que era la ilustración de otra nota sobre la bolsa de jugadores del fútbol colombiano. Algo pasó ahí, aquí ya les digo, me dicen que desde el primer post, porque es una historia digamos que se ha ido actualizando conforme han venido los nombramientos, se utilizó la imagen correcta a la que se le han puesto las fotos de los nuevos elegidos para el gabinete. Sea lo que fuere, el hecho es que en ese tuit quedaron los futbolistas como secretarios y no faltó el que dijo que con Pinto ni ese gabinete les iba a tocar trabajar muy duro en este gobierno. En fin, de resto, lo normal, mucha controversia alrededor de nuestras dos grandes ediciones de estos fines de semana, la del personaje del año por haber escogido a la cacerola, que eso no es un personaje, que solo sonó unos pocos días del año y no todo el año y, claro, también fue un ataque a la institucionalidad de haberlo escogido como personaje del año. Y con el deportista del año, porque cualquier decisión que hubiéramos tomado hubiera generado debate con este maravilloso año para el deporte colombiano. Bueno, yo creo que en ambos acertamos, en haber premiado como primero individual a Egan y también como primeros pero en equipos a Cabal y a Farah, que creo que puede sonar a que nos acomodamos pero me parece que es apenas justo. Y también creo que lo que ha significado la cacerola como símbolo de la protesta masiva y pacífica de este fin de año, es un hecho histórico en Colombia que merece ser reconocido como personaje del año. Pero bienvenidas las diferencias de opinión, esos debates enriquecen la discusión y son muy interesantes. Ah, se me olvidaba, aquí en El Espectador hacemos paz tratando de buscar la verdad, de darle voz a los que no la tienen, de buscar el pluralismo, de enriquecer los debates. Y nos gustaría saber ustedes cómo hacen paz, por favor con el numeral YoHagoPaz en las redes sociales, vamos a dedicar toda una edición de Navidad para este tema. Nos vemos.